Los modelos matemáticos de enfermedades infecciosas son fundamentales para el control de epidemias y pandemias. Estos modelos nos permiten integrar información biológica, información epidemiológica, información de las capacidades de los sistemas de salud, información del comportamiento social, de las tasas de contacto y, muy importante, información sobre las intervenciones. Cuando dentro de un sistema de ecuaciones podemos integrar toda esta información, podemos entender las trayectorias de una epidemia o pandemia y podemos trazar potenciales escenarios de cuáles serían el impacto de ciertas intervenciones, así como evaluar el impacto de las intervenciones que están en curso. Muy importante, nos permite planear los recursos del sistema de salud, planear, por ejemplo, cuánto personal de salud vamos a necesitar, cuántos, cualquier infraestructura se requiere, cuántas vacunas, a quiénes deben estar dirigidas las intervenciones, etc. Es muy importante que América Latina consolide los grupos de investigación en modelos matemáticos de enfermedades infecciosas. ¡Gracias!